Fuego 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 Usted está como quiere estar Limpísima, buenísima, buenísima, chulísima Quítate la ropa, ven, ven, vamos a bailar Limpísima, buenísima, buenísima, chulísima Que no hay nadie que nos controle, nos vamos a desacatar Ahí va, llegué, ahí va, llegué, ahí va, llegué Que Dios te bendiga, eres maravillosa Yo te quiero para mí, mamá Ese pintalabio es color de rosa Yo te lo quito por probar Un crédito de rosé, sin miedo a leable Pa' mí que ya yo llegué, yo vine a darte lo tuyo 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 Ahí va, llegué, ahí va, llegué Ahí va, viñegué 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 Ay Fuego Un vaquero Repulsado Sé que se me hace la mañana Ay Ay Now it Fuego Party Oyeme Repulsado Los Internacionales Valle Vaquero El chulo Fuego Va, ti Fa, ti Cu succeeds Vini Fuego Al Gracias por ver el video.